¿Cuáles fueron las decisiones iniciales que vos tomaste para llevar la lenguaje cinematográfica? Bueno, primero como toda adaptación, de alguna manera es una simplificación de la novela. La novela tiene una expansión que el cine es al contrario, es como todo mucho más concentrado. Y el camino que decidimos tomar cuando escribimos el guión, primero una cosa bastante obvia que es nuestra mirada como guionistas. Y la mía como director. Fue la que primó sin demasiada... como primer paso. Eso seguramente va a... cada lector tiene una película distinta y esta es la mía, por alguna manera. Y lo que más me gustó cuando leí la novela era esa combinación que hacía entre un policial que iba creciendo, que se iba haciendo cada vez más intenso, y los personajes que no perdían su profundidad, su interés, su riqueza. Personajes que no estaban necesariamente en función solamente del caso policial. Y ese arco que se producía entre los dos era un poco como... era el desafío que tenía la adaptación, también fue el desafío de la película. Y es creo que lo que más primó en el momento de la adaptación, ¿no? Por lo que acabamos de ver recién, es un papel muy demandante el que tenés, y me gustaría saber cómo lo encaraste, por dónde pensás que pasaba el desafío cuando ya tenías guión y libros de alguna forma deglutidos, por dónde tuviste que encargar el diente para encararlo, y qué te demandó puntualmente el personaje. Uno te ve muy plena, como te ha visto en estos últimos dos días, con una entrega súper voluntariosa. Hasta la sensación de que es el año Morán. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Muchas gracias. Sí, bien, sí, así, con mucha intensidad. Sí, para mí fue un desafío en el sentido de que era la primera vez que me tocaba hacer una película de género, que tiene sus leyes. Por otro lado, otro gran desafío es que el personaje no estaba demasiado distanciado de mí, lo cual a mí, a la hora de actuar, me da mucho pudor. Conté con la dirección de Miguel, que fue fundamental, porque al ser un personaje tan introvertido, de hablar tan poco, mi laboratorio personal, juntando género y carácter del personaje, pasó por el tema del pensamiento. Es decir, una persona a la que se le están revelando cosas, que pasan por su cabeza, con una investigación atravesada por sus humores, y qué sé yo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a Miguel, quiero que se me vea pensar, quiero que se vea el pensamiento. Y esto me remitía a mí como espectadora, cuando he disfrutado yo de trabajos en este género, cuando vos de pronto ves que el personaje se le revela algo, aunque no lo diga, o descubre, o se le juntan dos ideas, y con esas conforma una nueva tercera. Y la verdad que me sentía muy apoyada por Miguel, y como que nos comprendimos muy bien, como que yo sentía que él estaba atento a eso. Así que me limité a eso. Gracias. Bueno, la primera pregunta a la productora, como es San Janesa. Bueno, quería saber cómo es producir una película, un policial como Betty Booth, después de un éxito tan rotundo como El secreto de tus ojos. O sea, cómo funciona el nivel de exigencia desde tu actividad como productora. Hola. Bueno, considero que será un éxito tan rotundo como El secreto de sus ojos, para empezar. O sea, como productora para mí siempre es tratar de producir un éxito tan rotundo como El secreto de sus ojos. Ese es el desafío, después cada película tiene su camino. Curiosamente, después del secreto, la siguiente película que hicimos fue Sin Retorno, la primera película de Miguel Cobán. Y fue una experiencia lindísima trabajar con Miguel y trabajar con Ana, su hermanico guionista. Y cuando llegó Betty Booth, como texto a mis manos, pensé que estupendo sería que lo adaptaran ellos. Esa fue la primera decisión, o quizás la primera decisión es que Mercedes iba a ser Betty Booth, pero eso ya venía del libro, diría yo, prácticamente. Ya estaba casi escrito. El desafío siempre es hacer la mejor película que se pueda y poner a disposición del director, de los actores, la mayor cantidad de recursos o los recursos necesarios para que la película funcione, guste. Quienes conocen el trabajo que hago saben que a mí me interesa mucho hacer películas que comuniquen con el espectador, películas que tengan un perfil en un sentido industrial, de muy buena calidad técnica y artística. Esa es mi búsqueda como productora y en eso estoy. Siempre es el mismo trabajo, poner a disposición la mayor cantidad de opciones, todas las que se puedan, a veces se pueden más, a veces se pueden menos. Y siempre la misma búsqueda que es llegar a la mayor cantidad de público posible. Perfecto. La segunda pregunta tiene que ver con algo que ya respondiste, que es ¿cómo fue la elección del casting? Un poquitito se respondió por Mercedes Morán. Bueno, yo hice previamente Las Vidas de los Jueves con Claudia Piñeiro, es decir, otra adaptación de Claudia y siempre estoy mirando sus novelas porque veo en ellas una posibilidad de adaptar a cine siempre o en general. Cuando leí Betty Booth, yo diría que no me vino a la cabeza ninguna otra actriz para el papel que no fuera Mercedes. Después lo conversé con Claudia y Claudia me dijo, sí, todo el mundo me dice Betty Booth es Mercedes, aunque del aspecto de Betty Booth es curioso porque quien ha estado mirando un poco el Facebook y qué sé yo, hay como una supuesta relación entre Betty Booth, el personaje del cómic, y como tiene un nombre similar, todos esperan que Mercedes tenga rulos, hay toda una discusión sobre los rulos en Mercedes que ha sido muy divertida. Y por supuesto no se trataba del aspecto físico del personaje, sino de una determinación que tiene ese personaje de los 20, de los 30, que es un personaje extraordinario, que estudiamos bastante con Miguel, Miguel se miró todas las de Betty Booth, o una gran cantidad, algo sobre la decisión de una mujer en determinado momento de llevar adelante unas ciertas aventuras. Y este era el personaje donde veíamos a Mercedes, donde lo vi con Claudia, y cuando conversamos con Miguel también se nos hizo claro que Betty Booth era Mercedes. Daniel y Alberto fueron un trabajo de colaboración entre Miguel y los productores, pensando quiénes podían encarnar a esos compañeros, a esos socios de la aventura de Nurit. También salieron con bastante facilidad. El director trabajó pensando en quiénes podían encarnarlo y a quiénes podía dirigir para llevarlos a ese camino. Yo ya que he trabajado con Daniel en Todos tenemos un plan, y fue placenterísimo, y con Alberto en tesis, y también lo fue. Así que eran dos propuestas que hice y que al director le interesaron. Un poco esto de, el personaje es un hombre que no se queda nada, que dice todo lo que piensa. ¿Fue difícil encararlo desde ese lugar o es un poco representativo de tu persona? Mucho no tuve que componer. Bueno, buenos días a todos. Para mí fue muy placentero cuando Vanessa y Miguel me convocaron para Brenna, porque era un personaje que un poco se salía de la línea de lo que venía haciendo, de malos, crueles y asesinos. Y acá aparecía un personaje muy en ternés, que a mí me provocaba una gran ternura, que tiene muchos puntos de contacto conmigo, que también me cuesta mucho tiempo. Y que también estoy en la misma, o casi la misma edad que Brenna, estoy a un año de cumplir los 60, y que he sentido en el propio cuerpo y en la propia vida esta cosa de quedar un poco de lado a la hora de, ¿no? Y esto, tener la posibilidad de hacerlo en un personaje, como es el caso de Brenna, que está siendo un poco raleado, le invitan al retiro voluntario. Y es un hombre que todavía siente que tiene mucho para dar, mucho vigor, mucha vitalidad. Y en eso aparece Betty Boo. Y este caso, y este compañero, que es el personaje que compone Alberto, y esta conjunción de estos tres personajes detrás de esta trama, ¿verdad? No, mucho no me costó. Me costó porque la película, como bien dijo Mercedes, es género, y el género tiene su rigor y sus leyes, pero yo creo que todo es una buena relación con el director. El cine depende mucho del vínculo que uno establezca con el director, más allá de que uno tenga o no tenga talento, aunque lo tenga el director. El asunto es tratar de escuchar y ver por dónde va su mano, su línea, su narración. Y bueno, eso es lo que creo que tratamos de hacer. Y fue costoso, pero muy placentero, porque además es un grupo de gente toda amiga y linda. Bueno, ya venís incursionando, me parece bastante, en este género el tema del policial. Quería saber cómo fuiste elaborando para que no se pareciera al anterior y esta rivalidad con el personaje que hace Daniel. Bueno, hablamos mucho con Miguel sobre cómo se emplazaría Mariano, ¿no? En medio de esta redacción. Para empezar, él es muy joven para ser jefe de policiales. Entonces, eso ya me pone en un sitio a mí, claramente que luego vemos por guión y por historia que está puesto ahí un poco para joder a Brenna, ¿no? O sea, para ir haciéndole este desplazamiento. Y a diferencia del personaje anterior de Tessy, que Gonzalo es una especie de freak, así, tipo muy raro y bastante desequilibrado, ya por guión claramente era otro tipo de carácter, ¿no? Y apostamos mucho a trabajar con Miguel, de hablar mucho cuestiones más finas o más detalles, ¿no? Sobre todo cómo es esto de que, de alguna manera, Mariano es como si le hubieran puesto un traje muy grande, ¿no? Como si fuera con las mangas colgando. O sea, no le queda grande estar el jefe de policiales, le queda grande estar, lo han puesto ahí en medio de una redacción, no entiende muy bien, o sea, quiere hacerlo a su manera, digamos, para reafirmarse en el puesto, mostrar que no depende. Y es un poco una actitud un poco infantil, tal vez por su parte, pero no ve otra manera de hacerlo, ¿no? Porque tampoco tiene aliados. Hasta que vemos que puede ver en Brenna que no está en contra de él, ¿no? Que no es uno que porque ha quedado desplazado quiere sacucharle el piso, ¿no? Sino que en algún punto quiere echarle una mano, ¿no? Y ahí es donde creo que ambos empiezan a ceder, ¿no? Y se da la posibilidad de trabajar juntos, e incluso el cariño luego más adelante. Yo lo que tenía que preguntar, porque se está hablando, se mencionó varias veces las reglas del policial, que son férreas, que tienen una manera de ser. Y yo quería preguntarte si a la hora de empezar el proyecto y desarrollarlo, ¿tuviste la ambición de renovar algo, de resignificar algo o atenerse muy precisamente a las reglas del policial? Y por otra parte, me gustaría agregar a eso, si tenés referentes, ¿cuáles son tus referentes dentro de la Argentina o en cine, digamos, fuera del país que pautaron, digamos, tu manera de ver el género? Bueno, con respecto a... Y conecto un poco con la pregunta anterior, digamos, ya en la adaptación lo que quisimos hacer con el policial, y es algo en lo cual yo creo que es lo que me parece que uno debería hacer en realidad con todos los géneros, de alguna manera es respetar las leyes, sobre todo porque el espectador está esperando que se cumplan esas leyes, pero al mismo tiempo tratar de no, digamos, no ser el mejor alumno, porque a mí por lo menos, o sea, yo trato de estar muy atento a lo que me pasa como espectador de otras películas. Y cuando yo soy, me gusta mucho el policial y como yo cuando como espectador en la mitad de la película ya empiezo a percibir hacia dónde va y cómo va a terminar, por más que cumpla con todas las reglas, siento como una pequeña decepción, digamos. Entonces en ese sentido lo que sí quisimos hacer mucho es, digamos, sin romper de manera tajante, no vinimos a reformular de ninguna manera el policial, que aparte como género es bastante exigente con las reglas, digamos, hay otros géneros que uno no necesita ser tan respetuoso, pero el policial sí, porque el espectador ya tiene, digamos, como una especie de codificación previa con el género que está esperando que pase eso, digamos, que se resuelva, que evolucione, que haya un crimen, evidentemente. Pero al mismo tiempo, lo que intentamos, y eso creo que en varias, en todas las capas, digamos, desde la adaptación con mi hermana hasta yo con la dirección o el trabajo con los chicos, a buscarle de alguna manera la vuelta a que no sea lo que uno esperaba. De hecho, la película se resuelve de una manera poco ortodoxa en términos de policial, digamos, sin romper las reglas, pero sí de manera un poco más buscando ese camino que busque sorprender, digamos, en ese sentido. ¿Y la otra pregunta acá? Los referentes. Y los referentes, bueno, no siempre va a quedarse corto los referentes. En el cine nacional, bueno, yo me formé trabajando con Marcelo Piñeiro, así que ese es un referente muy fuerte en mi carrera, en las dos películas que hice. Durante 11 años, no solamente trabajé con sus películas y colaboré mucho en sus películas, sino que durante 11 años, todos los días discutíamos de cine y eso para mí fue una formación excepcional. Obviamente, Alistarain, para mí es una referencia muy fuerte, sobre todo en género dentro del país. y después afuera y, digamos, me gusta mucho la trilogía policial, por ejemplo, que usé mucho, revisé mucho, no sé cuánto usé eso, no sé, digamos, yo como que trato de revisar mucho lo que me parece que me puede servir, pero no hago un trabajo consciente de, ah, esto sí, entonces lo bajo, ¿no? Un poco más de empaparse. de la trilogía de Pacula, de Paralaxiú, Todos los Hombres Presidentes y Clut, es algo que realicé mucho para esta película y después hay otras referencias que no, digamos, Haneke, es algo que no es algo evidente ni algo concreto, pero es algo que sirvi mucho y que uso muchas herramientas técnicas que utiliza Haneke en su cine que en general no tiene nada que ver, pero que a mí me parece que son interesantes y que pueden funcionar muy bien, como esto de, por ejemplo, tratar de entrar a las escenas lo más tarde posible e irse lo antes posible y eso hace que se empiece a condensar el relato y uno no pierda una pulsión en el espectador, espero que haya una pulsión en el espectador que quiera saber más y no termine de deshaciarse, ¿no? ¿Qué fue lo que más podrían destacar a nivel de puesta en escena o alguna anécdota de dirección lo que más les costó o algo no sé, a nivel anecdótico que son datos que siempre suman y está bueno saberlos y a nivel elenco la otra pregunta algo que puedan compartir del set alguna secuencia alguna escena que hayan rodado que particularmente les guste o rescaten algo de ahí más allá de todo lo que estuvieron contando recién Bueno, por ahí de términos de puesta en escena y producción un día en el cual me fui muy contento de rodaje es cuando en la escena de esa noche que el auto cae en el río que tenía esta particularidad que digamos teníamos todos los elementos que habíamos soñado para esa escena pero lo que no teníamos es el tiempo necesario para poder desarrollar todo lo que quisiéramos porque teníamos una limitación que era la luz la, digamos cuando está firmando de noche y esto lo filmamos en verón tardío el momento que sale la luz se deja de filmar no hay nada que se pueda hacer y no teníamos posibilidad de volver otro día tampoco a esa locación era una locación de una jornada única y teníamos todo una una idea de cómo filmarlo y me desperté esa mañana obviamente uno va a filmar de tarde y eso también te permite pensar mucho más en lo que vas a hacer ese día y me di cuenta que si con lo que teníamos planeado nos íbamos a quedar a mitad de camino digamos porque simplemente por una cuestión de tiempo digamos porque no nos iban a dar los tiempos para hacer todo lo que la escena necesitaba porque digamos como casi intentamos o sea en toda la película la escena no solamente tiene un despliegue visual sino que aparte tiene un progreso de los personajes y eso dicho es fácil pero hacerlo con 70 personas colgando un auto de una grúa con el río que es el viento que se lleva el humo empieza a complicarse y la llamé a Vanessa la llamé al director de fotografía la llamé a 70 dirección y ahí planteamos filmarla de otra manera digamos hasta ese momento le íbamos a hacer de una manera más por ahí como el resto de la película más clásica con vías con una mirada un poco más distante si se quiere y ahí charlando nos dimos cuenta que la clave era justamente meternos embarrarnos con ellos y pasamos rápidamente a un steady cam que cambió por completo la puesta en escena y que creo que fue la clave de que pudiéramos generar el material necesario para poder hacer la escena sin perder que ellos tengan esta posibilidad de trabajo de los personajes bueno quería saber si estuviste en relación con Claudia Pinedo cuando escribieron el guión con tu hermana o digamos les cedió la novela y tuvieron total libertad o ella fue una fuente de consulta en cuestiones de guión o a la hora de delinear los personajes no, en ese sentido Claudia fue muy generosa Claudia en realidad tomó un lugar que me imagino no debe ser fácil para un autor porque nosotros digamos a medida que íbamos cerrando versiones se las entregamos a Claudia que nos hacía su devolución pero siempre digamos muy desde bueno yo te digo esto vos tomá lo que quieras y tomamos lo que queríamos digamos en ese sentido pero yo digo que fue muy generosa porque no no tomó una posición más más de preservarse decir bueno no yo te entrego la novela y me invitamos al estreno para no tener este 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 y al mismo tiempo tampoco era no ella no estaba luchando por porque la película fuera la que ella querría que fuera la adaptación digamos o sea realmente nos digamos en ese sentido fue muy generosa y nos ayudó mucho en ese en ese diálogo en si de vuelta digo incluso con el personaje de Britsky por ejemplo ella nunca fue reticente a esos cambios en la adaptación de Britsky no no no